¿Cuáles son los problemas que está enfrentando hoy la industria naval santafesina? Todos. ¿Por cuál creer que empecemos? No, vamos a tratar de que se entienda un poquito qué es lo que pasa. No es un problema de la industria naval santafesina o la hidrovía, es un problema de la Argentina en general. Las políticas de Estado son muy malas para la actividad. Tenemos asimetrías muy importantes con los países limítrofes y en vez de juntarnos con Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia y hacer una unidad, refundar el Mercosur y ver cómo solucionamos este problema y sentarnos en el mundo, seguimos aislándose. Funcionarios de este gobierno se vuelven en la bandera con un discurso patriótico, un relato que no sirve para nada. Mientras no trabajemos en eso, imposible. Te doy un par de ejemplos nada más. Hay un proyecto de ley que se llama Fomento de la industria naval, la Marina Mercante y la Industria Naval. Y eso que intenta, reflotar los buques de bandera. La Argentina alguna vez tuvo una empresa de bandera que era Elma. Hoy, por desdarte un número, el 90% de la carga que ves por la hidrovía va en buque de bandera de conveniencia. Bandera Paraguaya primero, boliviana, la Argentina tiene muy pocos barcos. Y además de que todas las mercaderías, la mayoría, solamente el 2% vía fluvial. Entonces hay que refundar. Y Santa Fe, yo se lo decía hace muy poco al gobernador, ahora le estoy mandando una nota para... Tenemos un muy buen trato con este tema. Tenemos que defender la hidrovía. Es decir, yo veo que ningún candidato político habla de lo que es Marina Mercante e Industria Naval. Y hay un dato no menor. Hoy, las mercaderías del mundo, el 80% van en bandera de conveniencia. Mientras que nosotros queremos una ley obligándolos a que vuelvan a la bandera. Y no tenemos astillero para construir los barcos. Yo hace 40 años que estoy en la actividad naval. Y por otro lado, la construcción naval se la lleva China, Corea y Japón, el 92%. Entonces, tenemos que empezar de cero con medidas pequeñas. Y hay tres cosas básicas que los empresarios pedimos. Estabilidad de precios, reglas claras y seguridad jurídica para poder invertir. Y beneficios tributarios, no tanta presión impositiva. No tiene gran secreto. No hace falta una gran ley con 80 artículos que para beneficiar y darle fondos... Yo me niego y me opongo muy firmemente con todo lo que puedo de Santa Fe, desde la Cámara, que destinemos un fondo del Estado que ya problemas tenemos para construir barcos. No, tienen que salir de otro ingrediente, poner un impuesto al flete, buscar que la propia actividad circule y la otra, que las entidades que representamos los empresarios no deben estar tan sometidas al poder de turno político. Tenemos que buscar mayor independencia y participar. Y no es un tema menor. Y yo veo que la hidrovía es el desarrollo, es el futuro de la Argentina. Vamos a necesitar, hoy para darte un número, en la hidrovía hay 2.500 barcazas. Vamos a necesitar con la proyección de carga en los próximos años 2.000 barcazas más. Entonces tenemos que ver cómo nos metemos en ese mercado. Y no te digo hacer las 2.000, pero hacer un plan en el cero del marco sur y poder construir la mayor cantidad posible. Santa Fe, de hecho, no tiene un área específica que defiende esta situación. Entonces hay que tener presencia de las provincias para darle pelea al gobierno nacional, que es el que marca las políticas sobre esto. ¿Hay menos astilleros hoy, por ejemplo, que hace 5 años en Santa Fe? En Santa Fe, el Santa Fe tiene el privilegio de tener el astillero más importante del país en construcción de barcazas. El astillero Punta Alvear. Es una inversión privada que costó casi 60 millones de dólares tiene una capacidad de construir 2 barcazas semanales. O sea, es el astillero más importante. Bueno, pues este proyecto de ley, creado por el oficialismo, que ojalá no salga, excluye a aquellas empresas que tienen más del 51% de capital extranjero. Esta empresa tiene más del 51%, la deja afuera. Entonces, esta pelea hay que darla desde Santa Fe. Si los obreros que tienen, cuando nosotros venimos acá hace 9 años, yo tengo un astillero de reparación también aquí en Rosario, había 30 obreros navales, hoy hay 600. Entonces, esto yo se lo digo al gobierno actual de Santa Fe. Tienen que ayudarnos a defender la hidrovía, ayudar a defender la mano de obra regional. Entonces, es el desarrollo. Y hay que no estar de espalda arriba, sino de frente y mirar de qué manera podemos potenciarlo. Como eso es la ruta, infraestructura, los ferrocarriles. Hay que hacer un plan multimodal. Pero hay que trabajar. Y la verdad, yo no veo que se esté trabajando en ese sentido. Hace menos de 48 horas, o 24 horas, ahora no recuerdo, terminó la cumbre, una cumbre del Mercosur en Paraná. Los documentos, las declaraciones, suenan muy lindos, son muy pomposas, es una pantalla. Mirá, la alta política por ahí está en los grandes temas y no baja al llano a ver los problemas. Pero si vos hablás con los hermanos paraguayos, se quejan mucho las políticas nuestras de la hidrovía. Hablás con los uruguayos, se quejan mucho. Por ejemplo, si hablás con la gente del puerto de Rosario, hablás con la gente del Enapro, con Ángel Elías, y te va a decir que una disposición que sacó el gobierno nacional, que es la 1108, bueno, todos los puertos norte han perdido carga. Entonces, yo creo que es una pantalla. Yo creo que es muy difícil si no nos sentamos a sincerarnos y a dialogar con los problemas puntuales y no pelearnos. Obviamente, en ese tipo de cumbre se tocan los grandes temas. Pero los temas de todos los días, lo que la gente necesita, es otra cosa. Fomentar la inversión privada, dar seguridad jurídica, generar fuente de trabajo genuina, no tanto gasto público innecesario. Y esto es lo que tenemos que mirar de acá para adelante. Y la industria naval, tanto como la mercante, son generadoras de estos puestos. Bueno, yo creo que hay que fomentar esto para atraer las inversiones. Lo que pasa es que con esta inseguridad jurídica que hay, digámoslo, yo no me voy a meter en el tema que no me atañe, pero en la actividad nuestra es muy difícil lograr inversiones. Entonces, si no corregimos esto, va a ser muy difícil, pero no vamos a aflojar, vamos a seguir presentando ideas, vamos a seguir presentando propuestas, porque acá no hay que enojarse y ser opositor. Hay que presentar propuestas. Y bueno, esperemos que el gobierno que venga las escuche.